Bienvenidos a otro video de Fans Yede. Antes de comenzar te invito a que te suscribas a este canal. Dana Paola y Esther Expósito tienen más en común de lo que creías. Dana y Esther son de las actrices que están de moda. La serie por excelencia de la temporada Elite es donde estas dos bellezas comparten cartel. Pero no es lo único que las une. También tienen unos gustos muy similares que las llevan a ponerse ropa muy parecida de vez en cuando. Unas prendas que siempre le van a la perfección a ambos cuerpos perfectos. Es la que les ha puesto totalmente de acuerdo. Dana Paola y Esther Expósito deleitan siempre a sus seguidores con fotos que demuestran lo buena sintonía que tienen entre ellas. En este caso, Dana y Esther han dejado a sus seguidores sin habla, poniéndose el mismo traje de baño. Al más puro estilo de los vigilantes de la playa. Estas dos bellezas aparecen como si fueran hermanas. Los mismos gustos y una serie de moda en común. Elite ha llevado a estas dos jóvenes hasta el estrellato. La pasión por el color rojo no se queda en algunas prendas similares a las que llevan en la serie. Traspasa también la pequeña pantalla y se funde en sus curvas. Dana y Esther se han llevado una agradable sorpresa al comprobar los comentarios de la publicación tan especial. Algunas de las palabras que les dedican son piropos o dibujos de corazones. Está claro que este tipo de fotografías son las que los seguidores de la serie siguen con especial interés. Más allá de la serie, hay un interés por saber si estas dos actrices se llevan o no tan bien como parece. Esther y Dana son muy profesionales y grandes amigas, más allá de su papel en Elite. Sin duda alguna el trampolín hacia la fama que estaban esperando. Si piensas que Dana Paola y Esther Expósito son sexys, dale like a este video y no olvides suscribirte a mi canal. ¡Gracias!